¡Suscríbete al canal! Nosotros felices en esta ocasión de recibir con Manuel y Hermes a Anjoli Sanabria, representante adjunta de UNICEF en República Dominicana. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío realmente. Y felicitarla por la gran labor que realiza UNICEF para la niñez, no tan solo de República Dominicana, sino del mundo. Sí, muchas gracias. Realmente nuestro trabajo es lindo, es desafiante, pero tiene muchas gratificaciones realmente. UNICEF realiza este trabajo desde la primera infancia. Sí. Nosotros trabajamos por los derechos humanos de todas las niñas y de todos los niños en el mundo. Son más de 190 países en que trabajamos y son ya 70 años casi de trabajar en República Dominicana. Y bien, empezamos desde la primera infancia, realmente desde casi el niño es concebido, porque trabajamos con las madres desde el cuidado prenatal. Trabajamos para que esas madres tengan el cuidado y la atención necesaria a la consejería para poder tener un proceso de embarazo realmente en que ellas puedan desarrollarse y desarrollar el potencial de sus bebés. Y luego al nacimiento, de ahí viene el registro de nacimiento, que es que cada niño tenga su identidad. Y bueno, acompañamos desde ahí todo el ciclo de vida hasta la adolescencia. UNICEF trabaja con las niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años. Ese es nuestro mandato. Es un mandato, sí, como decía, muy lindo. Una misión realmente en la que tenemos la participación de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas. Entonces, un trabajo que se hace en alianzas así grandes, amplias, con todas las organizaciones de la sociedad. Entonces, es un trabajo realmente que nosotros hacemos todos los días, como dije, desafiante, pero también tenemos en ese esfuerzo esa retroalimentación de las propias niñas, niños y adolescentes que se desarrollan, todo su potencial y lógicamente de la sociedad. Así es. Y de hecho, el trabajo de ustedes va más allá de lo que quizás alguna persona puede pensar. Bueno, se desarrolla en el gran distrito, en el gran Santo Domingo, pero ustedes van hasta el punto más oculto de la República Dominicana. Ahí están trabajando por nuestra niñez. Sí, y eso es muy importante porque cuando hablamos de derechos, o sea, todos entendemos que son para todos los niños, para todas las personas. Hay que desarrollar políticas, programas especializados que les permitan realmente y que nos permitan a nosotros, junto con las instituciones del gobierno, llegar a esas poblaciones. Y son poblaciones que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Exactamente. Me llamó y me ha llamado mucho la atención el antorcha que tomaron ustedes con el matrimonio infantil. Sí. También igual con el tema de la educación en República Dominicana, durante la etapa de la virtualidad, también tuvieron una presencia, yo diría que es riquísima en el tema de protección de los niños. Hay nuevas campañas también de UNICEF y vemos que está muy, muy, muy activo en la República Dominicana. Sí. Tenemos un programa muy dinámico y tenemos muchos temas emergentes, como mencionabas, en los que por diversas circunstancias hemos tenido que innovar. Por ejemplo, en la pandemia no estaba dentro de nuestro programa tener una iniciativa o apoyar una estrategia para la educación virtual, sin embargo lo tuvimos que hacer rápidamente y fue bastante exitoso, logramos llegar a una gran cantidad de niñas y niños. El matrimonio infantil y las uniones tempranas ha sido otra de los programas que nosotros llamamos emblemáticos para UNICEF, no solo en República Dominicana, son avances muy, muy, muy importantes. Tuvieron un trabajo muy activo frente a los diputados de la República Dominicana. Lo recuerdo como si fuera hoy. O sea, fue un trabajo súper activo y muy intenso también de UNICEF. Sí, nosotros trabajamos en lo que llamamos abogacía. A veces hay problemas, hay temas que se han normalizado en la sociedad, o sea, se ve como que fueran parte de la vida y que eso tiene que ser así y no puede cambiar. Entonces lo que nosotros hacemos es investigar, desarrollar estudios, generar evidencias de por qué eso es un problema, a cuántas niñas y niños afecta, por qué tiene que cambiarse y cómo podría cambiarse. También aconsejamos en ese sentido y es lo que ustedes vieron en este y otros temas que afectan a la niñez y que UNICEF siempre moviliza junto con otros actores que están también muy comprometidos con este tipo de situaciones. Y también, Manuel, la adicional a esto, luego de que realizan estas encuestas, se realiza ese trabajo tan espectacular que ustedes hacen aquí en República Dominicana, luego de que se consigue esta solución, no se queda ahí, le dan un seguimiento. Claro, claro. Normalmente nosotros tenemos dos niveles de actuación. Nosotros trabajamos en comunidades vulnerables, como mencionaba, muy concretas. Usualmente junto con el gobierno o quien sea, la autoridad o la institución responsable, desarrollamos en pequeña escala esas soluciones primero y luego cuando dan resultado las llevamos a escala a nivel nacional. Entonces se crean las políticas, se crean los proyectos, los programas y una parte importante es que eso tiene que tener presupuesto porque de nada sirve una política o una ley que no tenga recursos. Hay un tema también que han tocado ustedes que es el de embarazos en niñas en República Dominicana y bueno, las cifras están ahí, son cifras altas y que lamentablemente son cifras altas y que hay que seguir trabajando este tema. La opinión de UNICEF con este tema, ¿cuál es? Bueno, nosotros creemos que todo niño o niña a determinada edad debe desarrollar su potencial. Desde ningún punto de vista se puede aceptar que una niña esté, por ejemplo, casada a una edad muy temprana con una persona mayor sobre todo y menos que esa niña también pueda quedar embarazada porque no está preparada todavía para eso. Ya va a llegar una edad en que ella pueda tener ese tipo de responsabilidades y todo lo que implica el impacto presente y futuro en su vida. Entonces son situaciones inaceptables, sobre todo porque son prevenibles. O sea, hay cosas que a veces no hay manera de anticipar ni prevenir, pero estamos hablando de situaciones que perfectamente pueden ser eliminadas, que pueden ser realmente totalmente erradicadas en la vida de las niñas y de los niños y que realmente necesitamos crear condiciones para que ellos desarrollen todo su potencial. Así es. Niñas y diferencia de niños, las niñas también tienen, ustedes crean muchas campañas dirigidas a las niñas, el tema de crear conciencia, el tema de informaciones, el tema de llevar estadísticas, el tema como usted dijo de la unión temprana, el tema de eliminar el tema del embarazo en las niñas, que usualmente la mayoría de estas niñas que son embarazadas es porque han sido abusadas también sexualmente, porque una niña no tiene el concepto para el tema de un embarazo. Realmente ni está preparada ni física, ni psicológica, ni económicamente para este tema. De todos estos puntos que están sobre la mesa, actualmente cuál es la campaña que lleva UNICEF dirigida a la niñez de la República Dominicana, cuáles son los puntos que más le preocupan a ustedes. Bueno, tenemos varios puntos. Uno de los puntos es lo que hablábamos, la prevención de las uniones tempranas y todo lo que tiene que ver con que la sociedad se sensibilice, no solo las niñas, ellas son los sujetos que pueden aprender, pero necesitamos también que los padres de familia, que la comunidad, que la sociedad, que las escuelas acompañen y apoyen a esas niñas. Y por otro lado, es muy importante, y gracias por poner este punto, porque también trabajamos sobre lo que nosotros llamamos una masculinidad positiva. ¿Tenía una pregunta para eso? Porque esto pasa también en relaciones entre adolescentes, mujeres y hombres, ¿no? Claro. Y hay una responsabilidad también de los chicos sobre este problema, pero también de los hombres en la sociedad. Porque han sido formados de una manera en que tienen relaciones que no son sanas, que no son saludables, y la mayor cantidad de abusos y de violaciones viene precisamente de personas, hombres, adultos, contra niñas y niños. Así es, la nueva masculinidad. Y es un tema importante, porque si queremos una nueva generación, tenemos que educarlos de una manera distinta para eliminar lo que es el machismo dentro de la sociedad. Y por ahí va mi pregunta también. ¿Qué hacen hacia los niños? Porque es una población también que hay que educar para que crezca de una manera distinta. Y cuidar también. Sí. Nosotros estamos desarrollando unas actividades en las escuelas para prevención de las uniones tempranas con el Ministerio de Educación. Y son colectivas, no son para niños y para niñas. Y tenemos actividades de reflexión para ambos grupos. Y hay mensajes, porque hemos hecho un análisis sobre cuáles son aquellas creencias, aquellos mitos, aquellos conceptos que están detrás de la actuación de hombres y mujeres, hablando de niñas, niños, adolescentes, varones y mujeres, que están alimentándose, en qué se basa, qué es lo que ellos creen y por qué actúan de esta manera. Entonces, nosotros sobre ese conocimiento diseñamos mensajes que son específicos para sensibilizar a niñas y son específicos para sensibilizar a niños también. Entonces, cómo ellos reflexionan también sobre su propia realidad y cómo ellos empiezan a cuestionarse de que las cosas no tienen que ser de esta manera. Así es. Y que ellos pueden hacer, crear un final distinto para la historia de cada uno, ¿no? Y hacer una trayectoria de vida diferente. Bueno, ustedes tienen ya 70 años, ¿no? Sí. En República Dominicana. En República Dominicana. Son de las agencias internacionales más viejas en República Dominicana. Sí, más sólidas. Y más sólidas también. Y de hecho, han hecho un trabajo extraordinario porque todos los niños conocen cuáles son sus derechos. Y le digo esto porque tuve una experiencia una vez con mi sobrinito, que fui al colegio, subo a su curso, él no estaba, fui a abrir la mochila para dejarle algo, pero la profesora me dijo, no, tienes que pedir la autorización al niño porque eso está dentro de sus derechos. O sea, los derechos están muy reconocidos. ¿Se aplican entonces 100% esos derechos? No, no, lamentablemente no. Porque hay diversas circunstancias, ¿no? Hay países que están más desarrollados, otros menos desarrollados. Si bien a veces el crecimiento económico en un país como República Dominicana no siempre se revierte, o sea, no va a la par el crecimiento económico con el desarrollo social. Entonces, tenemos esos bolsones de población, esos grupos que están excluidos de algunas de las políticas. Entonces, hay que identificarlo y definitivamente podemos decir que se puede claramente identificar quiénes son los que se están quedando atrás, decimos nosotros. O sea, los que no están logrando llegar, por ejemplo, a la educación inicial, que no tienen acceso a un preprimario. En la educación también hay un debate enorme siempre con la educación sexual. En ese punto, UNICEF, ¿qué opina? Bien, voy por la primera parte. Lo que se perdió en términos de aprendizaje en la pandemia es una catástrofe. O sea, hay una evaluación de varias agencias, de varias instituciones, que habla de que nunca nos hemos enfrentado a una crisis de aprendizaje como la que se está viviendo ahora. Y era prepandemia, o sea, la pandemia lo exacerbó. Y realmente que la virtualidad hizo más visibles las desigualdades, ¿no? Porque bien, todo el mundo va a ser por televisión o va a ser por internet. Exacto. Y la mitad de los niños no tenían internet. Y la otra mitad no tenía tampoco acceso a otros tipos de conectividad o de formas de acceder a este tipo de enseñanza. Entonces, los que siempre habían estado más excluidos quedaron mucho más excluidos y tuvieron impactos mayores. UNICEF abogó desde el primer momento en la reapertura de las escuelas lo más pronto posible. Se reabrían centros comerciales, se reabrían bares, todos centros públicos y las escuelas permanecían cerradas en algunos países, ¿no? Aquí fue muy rápida también la reacción del gobierno para reabrir y preparar las escuelas. Pero esa crisis está ahí y eso lo tenemos que enfrentar de alguna manera con calidad educativa. Eso por un lado. Y los problemas que hablábamos sobre uniones tempranas, los problemas que hablábamos de embarazo adolescente y muchos otros problemas vinculados a la violencia, tienen que ver con que las niñas, los niños y los adolescentes no tienen informaciones correctas, adecuadas, según su edad, sobre su cuerpo, sobre el funcionamiento biológico de sus organismos y sobre forma sencilla en cómo ellos se pueden proteger. O sea, conocer las señales de peligro, exactamente lo que dabas el ejemplo. ¿Cuándo yo tengo que estar alerta y no permitir que una persona adulta o cualquier otra persona invada esa privacidad, ese espacio que es solo mío? Esa es información que salva vidas, ¿no? Es información fundamental que todas las niñas y niños tienen que tener y eso se logra con una educación integral de la sexualidad, en valores, educación que prepara al niño para la vida, que le da habilidades para ello. Entonces, es necesaria, nosotros abogamos por ello y trabajamos fuertemente para que eso sea una realidad en todos los países donde UNICEF trabaja. En el caso directo de República Dominicana, ¿cuál sería el mayor reto que tiene UNICEF a corto tiempo, a corto plazo? Esa es una pregunta difícil, pero voy a empezar como empecé, por el ciclo de vida, que los niños sobrevivan y tenemos un problema serio porque la mortalidad materna y neonatal está subiendo en el país. Entonces, todos los demás derechos, el derecho a la estimulación temprana, a tener una familia, a tener educación, a tener información, no podrían realizarse, no podrían ejercitarse si ese niño no sobrevive. Y entonces ahí tenemos un desafío bien grande porque con la pandemia esas cifras... República Dominicana iba muy bien, iba a ser una tendencia positiva, pero en estos últimos años esa tendencia ha ido hacia atrás. Entonces, es un desafío grande que tenemos por delante, pero que estamos así muy, muy enfocados en que se puede revertir esa tendencia y mejorar esos datos. Claro que sí. Los medios de comunicación definitivamente son unos grandes aliados de UNICEF. Y digo esto porque sé que las campañas de UNICEF que son colocadas en todos los medios de comunicación es un aporte que se hace a UNICEF porque no hay una parte económica para pagarla. Y es importante cómo se interesan los medios. Número uno, primero son temas interesantes. Número dos, la credibilidad que tiene UNICEF con todos los años que tiene en República Dominicana. ¿Cómo valoran ustedes el tema de medios de comunicación en República Dominicana? Y le hago la pregunta porque sé también que hacen unos reconocimientos especiales a las direcciones de canales, de prensa escrita. Y eso es importante, esa interacción y esa unión directa con ustedes. Bien, para nosotros los medios de comunicación son fundamentales porque nosotros trabajamos con esas conciencias, con esa opinión pública y con crear una sensibilización hacia los temas difíciles a veces que nosotros trabajamos. Entonces no lo lograríamos definitivamente sin los medios de comunicación. Para nosotros son aliados estratégicos que acompañan desde el inicio, desde que el desafío es planteado hasta que se concreta en una política y se evalúa esa política y se sacan los estudios, etc. Lamentablemente también tenemos que decir que hay medios que a veces tienen un tratamiento que no es el correcto sobre algunas situaciones de niñas, niños y adolescentes. Afortunadamente no son la mayoría. Tenemos muchas más buenas experiencias de cómo, como mencionaba, han apoyado, nosotros llamamos amplificado nuestra voz porque nosotros somos una organización, tenemos un grupo, somos un grupo reducido de personas que trabaja ahí, pero ustedes hablan por nosotros y hablan por las niñas y niños. Entonces queremos que, tenemos que trabajar más, tenemos varias ideas interesantes para también no solo trabajar con los medios de la forma tradicional, sino también transferir o trabajar juntos en co-creación de mensajes, en cómo también nosotros podemos capacitar y capacitarnos sobre cómo mejorar nuestras campañas y nuestras estrategias. Entonces es un terreno muy amplio para explorar, pero definitivamente estamos sumamente agradecidos. UNICEF República Dominicana tiene uno de los mejores posicionamientos con prensa y eso es gracias a esa apertura que ustedes tienen a estos momentos. Sí, se lo merecen, se lo merecen. Sí, muchas gracias. Y bueno, y le puedo decir que puede contar con nuestro programa y con Manuel Yermes en todo lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Yo quiero que me le den un fuerte aplauso a todos los que están en el estudio, este aplauso por parte de la República Dominicana para ustedes. Un trabajo grandioso, nuestras felicitaciones y de verdad que es un equipo que se merece todo el respeto y toda la admiración de cada dominicano y dominicana y de extranjeros también que están en la República Dominicana porque el trabajo también de la niñez incluye a los extranjeros que están en el país y eso es importante también. Porque ahí también hay un tema de migrantes que también UNICEF lo hace. Sí, que no lo tocamos, pero que es súper importante. No, es súper importante, sobre todo con la parte del derecho de estos niños migrantes en República Dominicana. Y cuando hablamos de grupos vulnerables, este es uno de los grupos que claramente tiene más dificultades porque no tiene documentación a veces, porque está de paso por el país, porque no es visible y porque también hay muchas barreras para que ellos puedan ejercer sus derechos. Pero es algo también en lo que estamos trabajando y esperamos que, como en otros grandes desafíos, las cosas puedan cambiar. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Yo creo que para nosotros siempre es así un honor y un placer visitarles, contarles. Y bueno, esperamos que de la sociedad dominicana sigamos teniendo el apoyo que hemos tenido y que UNICEF siga estando en el corazón de los dominicanos. Claro, y que los dominicanos sigan en el corazón de UNICEF. Bueno, gracias de corazón. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y bueno, le esperamos muy pronto de nuevo por acá. Este es su programa y lo cierto es que todas las referencias buenas que me dieron de usted la confirmo públicamente que es así. Muy amable. Bueno, nosotros seguimos con más de Emanuel Yernas. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.